Dalgidiana Rico Ángel, Secretaria de Participación Ciudadana del Distrito de Medellín. Con la presencia de 23 dependencias y la participación del líder en lideresas, líderes comunales y comunitarios y comunidad en general, queremos contarle a toda la ciudadanía lo que hemos logrado en estos cuatro años con la ruta de la planeación local y el presupuesto participativo. Logramos que más de 720.000 personas se movilizaran y decidieran el rumbo de los programas, proyectos y planes que se ejecutaban y con los cuales se beneficiaba la población más vulnerable en las 16 comunas y los 5 corregimientos. Nos tocó afrontar la pandemia, lo que nos llevó a transformarnos a la era digital y dejar una capacidad instalada para que a través de una plataforma Medellín Decide se llevaran a cabo las jornadas de priorización del presupuesto participativo. Además, logramos que el presupuesto año a año se incrementara, lo que significó una cifra histórica en estos cuatro años, pues cerca de un billón de pesos fue lo que se invirtió en el presupuesto participativo. Con éxito cerramos estos cuatro años de la Medellín Futuro y esperamos que estos procesos se sigan consolidando y apoyando y aportándole al desarrollo de las comunas y corregimientos de Medellín.